Música Bueno, nos encontramos en Ibagué, Tolima para descubrir el centro y ver como está la gente aquí Bueno, me dijeron que hacía mucho calor pues no sé si hoy está haciendo menos calor que costumbre pero la verdad no me da tanto calor o sea, me parece que el clima está como perfecto ni tan caliente, ni tan frío normal, por eso es que tengo la chaqueta todavía puesta y entonces nos dirigimos hasta la Plaza Bolívar de Ibagué, Tolima y bueno, un poco engañado porque quería comer lechona y no encontré lechona y eso que la lechona es de Ibagué pero en el centro no es que haya tanta lechona bueno, igual hay buena comida es lo que cuenta y buena gente bueno, el centro me parece bastante limpio y hay mucha música ah, sí, creo que Ibagué es como la capital de la música, ¿no? bueno, vamos a preguntar si es así o no es así pero creo que sí buenas tardes, ¿le puedes hacer unas preguntas? gracias bueno, vamos a ver si es la capital de la música y sí, de verdad, la lechona es tan rica aquí aunque, bueno, sabemos todos que sí, la lechona es muy rica es un plato que me gusta mucho no me acuerdo en el video donde hablo de los platos favoritos y menos favoritos de Colombia no me acuerdo si menciono la lechona pero sí, es algo que me gusta bastante pero lástima que no la vendan tanto bueno, en Bogotá tampoco es que la vendan en cada rincón pero no la encontré todavía y entonces hoy es domingo está un poco vacío pero bueno, tampoco muy vacío pero no está tan lleno y lo bueno es que, como decía es que me gusta el centro porque es como limpio y no me parece tan peligroso porque muchos me habían dicho que había mucho desempleo en Ibagué y que era un poquitín peligroso pero, pues como en todas partes me parece bueno, a ver, creo que me perdí me dijeron que derecho está la plaza Bolívar no sé todavía es que apenas veo la plaza Bolívar la plaza Bolívar, ¿dónde queda? la plaza Bolívar ¿esa es la plaza Bolívar? gracias bueno, creo que llegué a la plaza Bolívar sería como acá quién sabe y aquí está como la gobernación del Tolima parece más un hotel que una gobernación pero sí normalmente es gobernación entonces sí eso sería ¿qué pena? ¿esa es la plaza Bolívar? la plaza Bolívar es arriba ¿esa cuál es? este es el parque Murillo Murillo ese se llama el parque de la paloma caída ¿y por qué se llama el parque de la paloma caída? porque solo vienen viejitos ¿sí? ah, ya no lo sabía ¿eso parque es ese? ¿cuál es ese? para YouTube ¿a YouTube? sí como yuteros ¡Eeeeh! Manco Guayaba, Manco Rico Manco él es pareja mía ¡oh, mentira! no bueno entonces si quieren comer Manco en Ibagué los recomiendo ven no, 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 no ay, amiga, amiga ¿y usted en Ibagué? y los parecemos los dos compranme un mango compranme un mango Me imagino. Ah, es lo que viene, es que estoy lleno de almorzar. Sí, maestro. ¿Y ustedes dónde ibagué? No, ¿usted dónde es? De Francia. ¿De Francia? Sí. ¿Y ustedes? De acá de ibagué. ¿De ibagué? Sí. Pues sí, yo estaba buscando la leche, pero casi nos encuentro en ibagué. ¿Le traigo un plato, le traigo un plato? Pues yo la... ¿Vale 15 mil? Sí. ¿Para que nos lleve? Sí, ¿dónde es? ¿Por acá? ¿Lo traigo? No, pero ahora estoy lleno. ¿Gaste hamburguesas? Sí. ¿Gaste, gaste? Que acabé de comer. Y es verdad que... No, que nos gasté a nosotros. Ay, es verdad que traje mucha plata para el viaje. Manguita para allá, amor. Bueno, igual les hago publicidad. Si quieren mango, vengan a ver a cómo se llaman. Ibagué. Es que van a ver los nombres. El Cholo y Murgo. Bueno, vendrán a comer mucho mango rico. Bueno, gracias. Váganme. Bueno, seguíamos entonces buscando hamburguesita. No, hamburguesita no. Es lo que ellos querían. No, la Plaza Bolívar. Bueno, la Paloma Caída aquí, porque bien viejitos. Me hace parecer a otra plaza que había grabado en Manizales. Que se llama también El Palo Caído o algo así. Bueno, a ver. Sí, está muy llena esa plaza. No es que hay mucha gente. Hasta el domingo, me imagino. Muchos juegos para los niños. Bueno, ahora vamos a preguntar... Ah, sí, se me olvidó preguntar. Bueno, están como de afanechos. Preguntar si es la capital de la música. Ibagué. Bueno, ya. Creo que veo una iglesia. Estamos acercándonos a la Plaza Bolívar. Pero ya, casi es de día. Ya son como las 4. De noche, verdad. A ver. Es bonito. Hay muchas palmeras. Es hermoso. Parece al centro de Bogotá un poquito, pero siendo más caliente. Entonces, el clima me parece perfecto. Ni frío ni caliente. Bueno, no sé. La primera vez que estoy acá. Entonces, no sé si es así todos los días. Pero, la verdad, sí. Parece muy sabroso. Bastante. Ah, ya. Creo que llegué a la Plaza Bolívar. Que está por acá. Bueno, lastimos a veces. Llego al peor camión del mundo. Para hacer curiosidad. Para recoger la basura. Pero, bueno. Para decir que si la ciudad es limpia. Porque vienen muchos camiones a limpiar. Incluso los domingos. Bueno, lastimosamente que los olores no ayudan. Aquí. Y los chitos tampoco. La Catedral de Ibagué. O eso creo que es la Catedral de Ibagué. Es como bonita la Catedral. Pero, no sé cómo se llama. Solo voy a preguntar a alguien. A ver. Crucemos. Y preguntamos. A ver cómo se llama. Esta hermosa Catedral. A ver. Cruzo. Así. Y aquí está la Plaza Bolívar. Estamos llegando. A ver. Ahora. Preguntemos. Cómo se llama. Esa Catedral hermosa. Catedral de Ibagué. A ver. Pero es que. Todos están como sentados. Me preguntan así. Buenas tardes señor. Qué pena. Cómo se llama la Catedral de Ibagué. San Marisatio. Usted es de Ibagué. Y es verdad que Ibagué es la capital de la música. y si algún día buscó comida de lechona usted sabe por donde puede encontrar lechona por acá sí sí me encanta la lechona y el de Ibagué, ¿cierto? ah, listo, bueno, entonces acabamos el recorrido un poco rápido sobre la plaza Bolívar que normalmente las plazas de Colombia, de las ciudades, están vacías pero esta tiene muchos jardines, o sea, normalmente son como parques con ladrillos o cosas así pero esta sí tiene mucha verdura y fuentes, es muy bonita parece un poco la plaza caiseo de Cali, pero sin palmeras y entonces, se ve bonito, uy, cerró aquí está una estatua, no sé si ustedes verán, vamos a mirar, es como sea a ver, a ver, a ver, a ver que es el señor Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios a ver, ¿de la plaza Simón Bolívar? sí, obviamente, es la plaza Bolívar bueno, entonces ya, mucha gente, muchos niños voy a dejar el recorrido por Ibagué una linda ciudad y bueno, si te ha gustado el video no olvides un like y suscribirte y yo voy a seguir buscando mi lechona un poco de toda la ciudad para esta noche en Colombia porque ya el almuerzo comí mucho bueno, hasta luego no, ya no, ya está, ya está, ya está, ya está